Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco viento para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Música Ya no recuerdas mis locuras que el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche, deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote 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 Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Cada día, cada día, cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Si me dicen que yo me toco Lo que estoy cobrando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Todo es la verdad Y se alegan que vivo en fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad No te lo niego, mamita Amargura, señores, que a veces me da Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me hace falta, oye, mamá Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, cura, curala, curala, tengo yo Aunque me agitas a veces Loco, no me vuelves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así, de esta manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme, mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, no, no Si has de tratarme así, de esta manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas sobrando mal Y de eso, oye, tú sabes, China Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mamá Si has de tratarme así, de esta manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye, mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así, de esta manera Y esto es para que tú sepas, mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma ¿Qué va? Sigo disfrutando a mí Pero qué risa me da Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mamita Si has de tratarme así, de esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye, mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda así, que yo te quiera Si has de tratarme así, de esta manera ¡Ay! Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver A estar Y te quería Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Tú con él Ya no recuerdas mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Don con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Don con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Música Te veo en la calle Te veo en la calle Y en un instante Y en un instante Y en un instante Se acarician Se disfrutan Los dos suplentes Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Nos buscamos tú y yo Deseándote 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 Cuando tiemblo y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Como el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos cantamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos tú y yo Cariño Por no estar solo Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Si me dicen Que yo me estoy Corando Es la verdad Y la cura Que yo me estoy Buscando Es realidad Aunque me salga Tan cara Algo tiene Que me ampara Es mejor Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación A mi desesperación Si te dicen Que yo me estoy Curando Es la verdad Y se alegan Que vivo En fantasías Sangana Es una cura Tan mía Y mi prima De alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amarguras Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amarguras Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amarguras Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Es una cura Tan mía Y mi Privada Alegría Vale más Que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amarguras Señores Que a veces Me da Ay que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Aunque me salga Tantara Algo tiene Que me ampara Pero De esa enfermedad Ay mira Mamacita Yo me voy A curar Amarguras Señores Que a veces Me da Ay que a veces La cura Resulta Más mala Que la enfermedad No Memor No 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 te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata Algunas señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me dan, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar, lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer, lo que ayer, lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas sobrando mal Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así, de esta manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme, mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, no, no Si has de tratarme así, de esta manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas sobrando mal Y de eso, oye, tú sabes, China Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mamá Si has de tratarme así, de esta manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye, mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así, de esta manera Y esto es para que tú sepas, mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma ¿Qué? Sigo disfrutando, mi Sigo disfrutando, mi Pero qué risa, mi vida Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mi China Si has de tratarme así, de esta manera Por ser tu amor que no distan Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye, que vana Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, mamita Si has de tratarme así, de esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye, mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda, si que yo te quiera Si has de tratarme así, de esta manera Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que hay un poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui La excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego Del amor Unos vienen Y otros van Te veo en la calle Nuestras miradas Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Como el deseo Convertirme En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome Saboreándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Mujer 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 Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Mujer 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 Cuando nuestros cuerpos Encuentran Disfrutamos Tú y yo Mujer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!